Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Red Bull, porque el equipo Red Bull descarta al alemán Pascal Berlein para Toro Rosso y bueno, después del rendimiento mostrado por el neozelandés Brendan Hartley, los rumores se han intensificado porque como sabemos, Pascal Berlein, recordemos que Pascal Berlein actualmente es piloto miembro del equipo Mercedes de hecho, este año no ha tenido un hueco en la Fórmula 1 y se han intensificado los rumores después del rendimiento mostrado por el neozelandés Hartley recordemos que Hartley solamente pudo puntuar en el Gran Premio de Azerbaiyán y bueno, no sabemos que va a pasar, vamos viendo con el tiempo que pasa porque hay rumores de que Pascal Berlein bueno, podría volver de la mano de algún equipo o de Red Bull o de Mercedes para la Fórmula 1 quizá en 2019, es decir, el próximo año pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa, como digo y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao